Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy os traigo otra vez un mazo competitivo de estándar Sí, sí, lo sé, otro mazo lleno de raras y de míticas La verdad es que el otro día me lo comentasteis en el vídeo de la mono verde La mono green food, la mono verde de fichas de comida Y es verdad, luego me di cuenta, espérate, es que tenéis razones Que esto lleva un montón de raras y de míticas Bueno, pues la cosa está así, o sea, es la realidad A día de hoy Magic está compuesto de cartas buenas, todas raras y míticas Y atrás quedaron los tiempos ya en el olvido Donde las comunes y las cartas infrecuentes podrían ser realmente buenas Y cumplir una gran parte, digamos, de su cometido en los mazos más competitivos Pero no, eso ya quedó atrás en el tiempo Y estos últimos, sobre todo estos últimos dos años, yo al menos No sé si vosotros lo habéis notado también Pero estos dos últimos años, de gremios de Rafnik en adelante Pero más específicamente, a partir seguramente de M20 Del trono del Drain sobre todo A partir del trono del Drain diría que es donde ya se ha notado esto a lo bestia Y los mazos son todo raras, todo míticas Y es muy difícil encontrar cartas que sean comunes o infrecuentes Y de hecho incluso, al haber sacado estos hechizos que son tierra y conjuro a la vez Bueno, tierra y hechizo a la vez Que pueden ocupar perfectamente el hueco de tierras básicas Incluso ya llevan menos tierras básicas a unos mazos Y ya no solamente es que sean tierras que son raras Como los pasajes de leyenda, los triomas, las tierras modales de doble cara No, 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 es que encima son míticas O sea, la cosa está bastante ya complicada, peliaguda, ¿no? En ese sentido Bueno, pero vamos a centrarnos en el mazo que os traigo Porque es el mazo de Omnath Pero sin Omnath Porque Omnath fue prohibido hace ya dos semanas, ¿no? Se cumplen en breve Hace nada, 10-12 días fue prohibido Omnath en estándard Entonces el mazo, digamos, Omnath El mazo Omnath de cuatro colores llevaba blanco Llevaba blanco únicamente para jugar Omnath Bueno, aunque podían llevar también alguna otra carta blanca de base Como por ejemplo Kenrith, el rey regresado O alguna carta en el banquillo blanca y tal Pero pues fundamentalmente la razón de llevar blanco era Omnath, ¿no? Era un mazo de cuatro colores Pero que su corazón era tricolor Era Temur, como este mazo que tenéis aquí Y bueno, es el mismo mazo de Omnath Pero quitando los Omnath Temur, azul, rojo, verde Ramp, un mazo de rampeo Azul, rojo, verde Que realmente la carta estrella del mazo era Omnath Y la siguiente pues era el ultimátum de Génesis Ya el año pasado cuando salió Nicoria Se intentó hacer algo con él Con el ultimátum Pero ha explotado ahora Ha explotado ahora ya con la salida de Omnath Y aún así sigue siendo muy bruto en este formato Dado que tiene combinaciones muy buenas Con por ejemplo Ugins Que te salgan con ese ultimátum O Terror de las Cimas, por ejemplo Y Terror de las Cimas y Gargaroth anciano Gargaroth anciano, perdón Y yo que sé, cualquier otro tipo de carta Que tenga mucha fuerza Para que al entrar en juego con Terror de las Cimas Pues haga un montón de daño De hecho, si Hila es un buen ultimátum de Génesis Y por ejemplo pescas un par de Terror de las Cimas Y otra criatura Has matado ese turno de golpe Porque con el Terror de las Cimas Entran criaturas en juego Hacen daño igual a su fuerza Ya no digamos si con ese Terror de las Cimas Pillas un par de tierras Un gigante tallo de habichuelas De 8, de 9 Con el Terror de las Cimas Has matado ya O sea, es decir Se puede matar de un golpe Y bueno, estaréis pensando ¿Cuánto tardas en jugar un ultimátum? Porque cuesta doble verde Triple azul Doble rojo Pues de cuarto turno Perfectamente en este mazo Como ya sabéis Gracias a la tremenda aceleración Que supone la carta Cobra del Loto Si haces una Cobra del Loto De segundo turno Y no te la matan Puedes estar haciendo este ultimátum De cuarto turno Pero fácilmente Sobradamente De hecho, incluso Puedes hacer ultimátum De cuarto turno Con un poquito de suerte Si en el segundo turno Haces el Hedro Floral Perdón Tercer turno Haces Cultivar Puedes estar tirando De cuarto turno En ese ultimátum O sea, es decir El ultimátum es realmente fácil De jugar en el mazo de rampeo Y por eso llevamos Este Hedro Floral Puede ser tierra Puede ser criatura Según lo necesites En cada circunstancia Los Cultivar también Para acelerarse Hedro Floral Para acelerarse Cobra del Loto Para acelerarse Pensad que llevamos Cuatro pasajes de leyenda Una tierra que entra en juego Dos veces Ella misma y la que buscas Disparando dos veces Cobras del Loto Por ejemplo Y como os digo Pues bueno Criaturas muy grandes Y de tremendísima calidad Porque el Gargard Gana partidas Por ejemplo Contra una Monored Haces Gargard tan ceno Y a lo mejor el rival Se ve obligado a conceder ¿Vale? O sea, una Monored Si no tiene Filo Asqua Va a tener que conceder Seguramente, ¿no? Ante este bicho Y luego diréis Bueno, ¿y qué defensa tiene esto? Porque yo lo veo Un poco en débil, ¿no? Pues sí, tiene defensa La Troncelo atrevido Para subir permanentes a la mano Gigante aplasta huesos Para matar Criaturas pequeñas Que pueda haber jugado el rival Y ya digo Es que realmente Puedes meter un Ultimatum Muy pronto en la partida O un Gargaroth De cuarto turno también Incluso de tercer turno Había Cobra del Loto O sea, es decir Un Gargaroth de cuarto turno O un Tauracimas de cuarto turno También son serias Y grandes amenazas, ¿no? Entonces, es un mazo Que mola mucho Que era brutal con Omnath Y que, bueno Sin Omnath Pues es simplemente Un mazo interesante Yo no lo pondría Tier 1 del formato Lo pondría, pues Tier 2 Sinceramente No creo que sea Lo mejor que hay en el formato La pérdida de Omnath Lógicamente Lo ha hecho bajar Algunos peldaños A este mazo Pero ojo Que cuando sale Mola mucho Es muy atracador Bueno, os voy a dejar Como siempre El listado completo De este mazo Exportable a Magic Arena ¿Vale? En la descripción del vídeo Justo debajo También con las 15 cartas De banquillo Ahí como ejemplo Y bueno Vamos a echarnos Unas partidillas Más que nada Para probarlo Ver cómo funciona Yo lo que le veo Es que es un mazo Un poco irregular Si te salen Las cartas importantes De valor Pues eso Cobra Gargaroth Ultimatum Por ejemplo Y que con ese Ultimatum No te salgan 5 tierras Que puede ocurrir, ¿verdad? Pues algo Algo bueno Y si esta mano Es un poco me Un poco me Tenemos algo de aceleración Tenemos un terror Y tenemos un Ultimatum Vamos a quedarnosla Por cierto Muy importante A la hora de jugar este mazo Al principio cuesta ¿Vale? Porque claro Mira ya La mano ha mejorado bastante Voy a jugar esto girado Cuesta al principio Porque esto es triple azul Doble verde Doble rojo Y al principio Las primeras partidas que juguéis Seguramente os pase Pues como a mí ¿No? Que Que no te fijas muy bien En el mana que tienes O que necesitas Y te encuentras Con que te falta algún color Vale Pues el oponente Ha salido con doble verde Es decir Es poco probable Que nos mate la cobra del loto Pero no es imposible Porque hoy en día Los mazos mono verdes Son muy buenos Para mi gusto Es lo mejor del formato Aunque lleva rojo Este nos va a matar la cobra Seguro No es una mono verde Es una grul Supongo, ¿no? El caso es que Aunque no suelen llevar Este bicho Las grul Sorpresa Bueno, el caso Como os decía Las mono verdes Para mi gusto Son de lo mejor del formato Ahora mismo Día de hoy Y ya lo demostré El otro día Con la mono green food Vale Ese ataque va a entrar Segunda cobra Tenemos ultimátum El siguiente turno Si no nos mata Ninguna de las dos cobras Voy a jugar la cobra Luego juego la tierra Con lo cual sacamos Mana de sobra Bueno, la verdad es que Podríamos haberlo hecho En cualquier orden Para jugar también El hedro floral Y aquí, bueno Es cierto Podríamos incluso atacar Si juego tierra Tendríamos Cuatro Y uno cinco Y uno seis No, no podemos atacar Para llegar a siete Con seguridad Necesitamos el ultimátum O sea, necesitamos Las dos cobras vivas O sea Que había la posibilidad De que él nos bloquease Esta cobra Si atacábamos Y que no nos Llegase para el ultimátum El siguiente turno Bueno, lo que os decía Que No sé que estaba diciendo Exactamente Se me ha ido un poco la olla Pero Aquí nos vamos a comer Una fuerte ataque de él Vale Nos hemos comido tres Ahora nos comemos otros cinco No podemos bloquear Cinco como mínimo Claro, espérate A ver si no hay ninguna sorpresa más Si nos pega además Lo que me gustaría Es que no me matase mis bichos Nos mató esa cobra Y muy bien jugado Vale Nos mata la cobra Hincha el cieno Nos pega de seis Vale Vamos a sacar Maná rojo Y estaría guay Muy guay Robar una tierra El siguiente turno Para poder hacer ese ultimátum También podríamos hacer Ladronzuelo Subir algo a la mano Bueno, aquí corremos el riesgo Un poco De perder la partida Yo voy a atacar Porque no vamos a bloquear Con ninguna de las dos pequeñitas Vale Ni con la cobra Ni con el edro Si robamos tierra Podemos hacer ultimátum En más Si robamos tierra Tendríamos cinco Y unos seis Y unos siete Si robásemos un pasaje De leyenda De leyenda Podríamos hacer incluso Lugin Nada, pero Si este terror de las cimas Sobrevive a este turno Sin que nos mate el rival Y hacemos ultimátum Es bastante probable Que ganemos Ataque que nos Comemos Bajamos a siete Estamos en mala situación Tierra No hemos robado tierra Por si no os habéis dado cuenta Aquí la buena noticia Es que bueno Con el ladroncelo Podemos subirle algo a la mano Ah, espérate Claro, es que este mazo Tiene bastante Tiene bastante crema Bastante mojo Podemos matar eso Me podría haber esperado Pero lo hacemos ya Y con este ladroncelo Que lo voy a jugar Como criatura Le vamos a matar El cieno carroñero Ahí está Y nos quedan siete de vida Es un poco arriesgado Atacar Pero Lo voy a hacer igualmente O sea Nos quedan siete El pega de cuatro Si por ejemplo Juega una bestia buscada Pues hemos perdido Me tenía que haber quedado enderezado Quizás con el terror de las cimas Oh, decido conceder Pues nada Nos hemos quedado con las ganas No sé por qué Concede ¿Le matábamos? No, no le matábamos Pegábamos de ocho volando Pero Me he quedado con las ganas De hacer tierra ultimatum Y ver qué burrada hacíamos Con ese terror de las cimas Que ya estaba en juego A ver si poníamos Un par de bichos grandes en mesa Y le matábamos de un golpe Con el terror de las cimas Habría molado mucho No hemos podido llegar a verlo Fijaos que no hemos hecho nada Realmente ha sido incluso Una partida un poco meh Por nuestra parte No hemos llegado a jugar Ninguno de los hechizos poderosos Él ha salido Él ha salido rápido Agresivo Potente Y no ha llegado a matarnos Está claro Porque habría concedido No sé si a lo mejor Él se ha quedado en tres tierras Realmente con ese tipo de mazos Con tres tierras Suele ser suficiente Para ir funcionando Pero quizás ha sido también Un poco eso Lo que le ha echado para atrás Vale, bien Manos similar a la que teníamos antes Solo que nos faltan Los hechizos de coste alto Aquí no tenemos Ni ultimatum Ni gargarot Ni terror de las cimas Ni nada La mano nos la vamos a quedar Y fijaos Que no tenemos Mana verde En esta mano Así que voy a haberme Forzado a jugar esto Como tierra verde Para poder jugar La cobra de segundo turno Y el cultivar de tercero Bueno red Dos montañas Vale El gargarot Es muy buena noticia Esta cobra Obviamente Va a morir Vale La cobra nació para morir Desgraciadamente Gigante aplasta huesos Choque Uy No hay ninguna de las dos cosas Al final del turno Tercera montaña Una mono red Cuyo primer hechizo Es un fénix de ceniza Es un poco raro Nos da mucho tiempo este bicho Tercer turno Uy La cuestión es ¿Va a seguir viva la cobra del loto Para esperar más Siguiente turno Para hacer esto? Si juego esta tierra A ver Tengo dos Y la juego tres Busco otra tierra Tendría cuatro Porque la tierra Entra girada en juego Ese es el problema Entonces quizás Me voy a esperar El siguiente turno Vamos aquí A hacerlo de esta manera Vale Voy a hacerlo de la siguiente maná Voy a jugar a tierra girada Para no perder vidas Ya tenemos maná rojo Por cierto Pedimos Maná verde Por ejemplo Para hacer cultivar Hacemos cultivar Hacemos cultivar Y con lo que os decía antes El mazo Necesita mucho azul Voy a buscar dos islas más ¿Vale? Ponemos una en juego La pone girada Ahí Venga va Ponte Lo cual nos da un maná Del color que queramos Y no lo podemos utilizar Porque la tierra Entra en juego girada Y simplemente atacamos Vale Entonces Si por ejemplo El siguiente turno Robamos alguna criatura grande O algún hechizo grande Con este pasaje de leyenda Lo podemos jugar Por ejemplo Un ultimátum O lo que sea Y Y en caso de que no lo juegue O sea En caso de que no lo robemos Y no lo podemos jugar Bueno El gargarot contra monoret Está bien Aquí el problema El problema se llama filoasqua El problema es que si tiene filoasqua en mano Nos puede ganar ya perfectamente esta partida Vale El problema es eso Como os decía Que no tenemos el hechizo grande ¿No? Le podemos subir el fénix de ceniza a la mano Por ejemplo Le va a fastidiar Voy a hacer eso Vamos a jugar Pasaje de leyenda Sacamos verde Venga Juego el gargarot Lo necesitamos Buscamos tierra Vamos a buscar una tierra Tampoco igual Verde Y pedimos un banana azul Con esta cobra del loto Y lo utilizamos Para subir a la mano El fénix de ceniza Por cierto Este tiene alcance Bloquea fénix Pero lo que quiero hacer Al subirle eso a la mano Es no comerme una filoasqua Este turno Y ya el siguiente turno Nos podemos quedar enderezados Con el ladronzelo atrevido Y si hace filoasqua Pues ya podemos Subírselo a la mano O lo que sea ¿No? Lo que corresponde Ya con cargarot En mesa A lo mejor incluso Concederá al rival Si no lo ve Si tiene filoasqua No va a conceder Va a seguir aguantando Va a decir Venga va Juego el fénix Siguiente turno Juego otra cosa ¿Y este muñeco? ¿No se mueve? Si a veces se mueve Este es del pase de maestría Yo también lo tengo Pero no me lo he puesto De compañero Estoy con el compañero este Que regalaban al comprar El doble bundle Este de 50 euros Que son 100 euros Madre mía Cuando me lo compré Me dije Madre mía Te has gastado un dineral Para que te den este compañero Que da igual No sabe que tiene alcance Encima el rival No se ha dado cuenta De que esto tiene alcance Voy a robar carta A ver si nos sale un ultimátum Ahora va a conceder Porque se ha equivocado Supongo Oh Nos lo mató El gargarot Como no es rojo Ha tenido que sacrificar Una montaña Pero pierde el fénix Yo creo que no No le compensa Quiero decir No le ha merecido Para nada la pena Y acabamos de robar Otro gargarot Al rival no le va a hacer gracia Venga Vamos a jugar La tercera isla Vamos a pedir un mana verde Por ejemplo Me encanta eso de Voy a pedir no sé qué Como si fuese esto Aquí un bar de cañas Pido el mana verde Y con ese mana verde Voy a jugar El cultivar De tal manera Que buscamos una tierra Y sacamos otro mana verde Vamos a buscar La segunda montaña El segundo mana rojo Entre otras Y por ejemplo Pues otra isla Ponemos en juego Da igual la que pongamos Por ejemplo Isla Y pedimos Mana verde Como quien pide una caña Póngame una verde Por favor Y metemos el gargarot anciano El gargajo Como me gusta a mí llamarlo Y bueno No hemos robado Ningún ultimátum Ni ningún terror de las cimas Pero hemos robado dos gargarot anciano Contra una mono red Me he girado completo Pero por qué me he girado completo Porque él ahora no puede meter Filoascua en mesa Bueno sí Me la puede meter Sobre este campeón ferviente Y me da igual Y vuelve a atacar Yo creo que es un ataque Engañoso A la desesperada O que le va a costar Un montón de cartas de la mano Venga Me voy a comer el ataque A ver qué hace Es que No quiero que me mate el gargarot Quiero atacar con él Filoascua Tendríamos que haber bloqueado No nos mata No nos mataba el gargarot Como pega muy poco Y era su mejor jugada Pues me ha dado un poco igual Malísima suerte esta partida Voy a ciclar esto A ver si encontramos Un ultimátum o algo No No es mala tampoco ¿Para qué nos vamos a engañar? Espérate ¿Y si atacamos primero? Para robar carta otra vez One more time No me estoy No sale nada Como veis No me estoy preocupando mucho Por las nueve vidas Que nos quedan solamente Porque es muy poco probable Que nos pueda Hacer nada Vamos a sacar por ejemplo Un mana rojo por aquí Para matar Ese campeón ferviente Y dejarla ya sin él Y de hecho Voy a activar esta habilidad Para buscar otra isla Y jugar los ladronzuelos O al menos uno de ellos Pedimos un mana azul ahora Por ejemplo Espérate ¿Nos da para los dos? Tenemos Tres, uno, cuatro Y uno, cinco No nos da para todo Tendría que haber pedido Mana rojo quizás Venga Hacemos el ladronzuelo atrevido Pasamos turno Y bueno El oponente no confió todavía Pues porque Porque le gusta sufrir Pero bueno Ya digo El problema de su partida Es que ha salido De primer turno montaña Segundo turno montaña Tercer turno montaña Más ceniz de ceniza Es decir Has perdido casi Contra cualquier mazo Del formato Con esa salida El rival no lo ha jugado bien O al menos Es una mano La que se ha quedado Al principio de la partida Que no debería haberse quedado ¿No? No creo que ataque Porque le bloquearía Se iluminan las cartas Como podéis ver Cuando veis que se iluminan las cartas Es que está pasando el cursor Por encima de ellas No se lo voy a subir a la mano No sé Incluso aunque tuviese Otra reyerta De los gorros rojos Tampoco le iba a servir Voy a ver si consigo Que el rival No conceda ¿Vale? Voy a atacar con Con el gargajo Nada más Para el que no conceda No quiero que conceda Vamos a ver si encontramos Por fin ese ultimátum No, otro gargajo No quiero que conceda A ver si conseguimos Hacer un ultimátum En alguna de estas partidas Ah, es que encima Roya, claro La partida estaba ganada Pero no he querido ganarla Tendría que haberla ganado Puede ser Ahí está la reyerta Qué gracioso Y qué pesado Sí, sí, sí Tenía la reyerta No se rinde No se rinde este rival Vamos a sacar el mar rojo Para jugar al gigante Aplasta huesos Y aún así Nos quedan 9 de vida Y en el peorísimo De los casos Todavía podemos hacer La donzal atrevido ¿Por qué hago un vídeo De ultimátums Y no me salen los ultimátums? Bueno, la primera partida Sí nos ha salido Pero no hemos podido Llegar a jugarlo Venga, si el rival Mientras el rival no se rinda Yo voy a seguir jugando Este es uno de esos rivales Que no se rinde Lo cual Pues no tiene mucho sentido Creo que tiene una chispa O algo para matarnos El Gargarot Voy a bloquear Voy a robar carta Tendrá otra reyerta De los gorros rojos Ahora verás Si la tiene Se lo subo a la mano Porque nos mataría De nuevo el Gargarot Qué asco Vamos a subirse a la mano Que nos mata el Gargarot Quiero robar carta ahora Y luego carta en nuestro turno Así además Falla el hechizo Oh, nos mató la cobra Con un choque No se rinde Buena partida Venga, vamos a jugar Una tercera y última partida A ver si en alguna de estas He querido aquí Alargar esta partida Más de lo que tal Pero no hemos tenido Suerte con los robos Solo hemos robado Ladronzuelos Y gigantes aplastabuesos Desde que teníamos Ya la mesa Más o menos controlada Ya digo La he alargado De forma artificial Lo sé Pido disculpas No volverá a pasar Venga, vamos a por la tercera Tercera y última partida Con este mazo Tercera y última partida Porque no voy a jugar más Vale, o sea Creo que os habéis hecho Ni idea Esta que es la partida Que nos ha salido bien En cuanto al maná Es la partida En la que nos han salido Los hechizos grandes Los ultimatums O el ugin O lo que sea Mira, ahora dice el juego Venga, toma todos los hechizos Esta mano es múligan Obviamente No podemos jugar nada Vale, esta mano Sí nos la podemos quedar Interesante mano Nos la tenemos que quedar Y creo que Hay que quitarse Un hedro floral De estos Nos quedaríamos con Una, dos Y media tierras Más el cultivar Y la cobra Venga, va Al menos tenemos un trioma Que son los tres colores Y lo de siempre Si no me matan esta cobra Aunque bueno Después de ver El color rojo Siempre suele significar Prepárate Que te voy a matar tu cobra Vamos para adelante Si no nos mata la cobra Hacemos cultivar Hiedro Y en el cuarto turno Haríamos el ultimatum prometido Que os he dicho antes Vale, pues nada Vale, bien Muy bien De hecho Jugamos cobra Jugamos esto Como isla Ojito al triple azul Pedimos mana verde Y jugamos El hedro floral Enredado Si robamos tierra Si robamos tierra Tendríamos Cuatro Y uno cinco Y uno seis No nos llegaría Para el ultimatum Aunque robemos tierra Si robamos pasaje De leyenda Si robamos pasaje De leyenda Podemos hacer ultimatum De génesis No ha habido suerte Así que Vamos a hacer este cultivar El siguiente turno Si que hacemos ultimatum Pase lo que pase Y vamos a pillar Un bosque Venga Y una isla Y ponemos en juego El bosque Por ejemplo Que nos da Por ejemplo Un mana verde Da un poco igual Jugamos Tierra no hemos jugado De turno Entonces Me la puedo guardar Para el siguiente turno Para asegurarme Mana de las cobras Si Voy a hacerlo así Me guardo esta isla En la mano Para el siguiente turno Poder jugarla Y simplemente Pues atacamos Vale Ahora mismo Aunque nos matase Una De las cobras Podemos tirar el ultimatum El siguiente turno Aquí vamos a pillar Mucho daño Sobre todo Si juega tierra Bueno Y si jugase otro pasaje De leyenda Sería muchísimo Daño Serían 10 No 10 van a ser 10 van a ser Vamos a ver Si son más de 10 No Habrían sido 12 No 12 No Habrían sido 14 Casi nos habría matado Si hubiese tenido Un pasaje de leyenda En mano El pasaje Que nosotros No hemos tenido Para haber podido Jugar el ultimatum Este turno Nos mató Una cobra Aun así Nos llega Uff Que susto Pensaba que iba a hacer Choque a la segunda cobra Y adiós Game over A ver Si juego esta cobra Por ejemplo Tendríamos 3 Y 2 5 Y 1 6 Y nos llegaría Si hacemos así Si Tendríamos Triple azul Doble verde Y nos faltaría un maná Rojo Venga va Pues vamos así Pedimos maná rojo Y hacemos el ultimatum No está mal Oh ¿Hemos ganado? Creo que hemos ganado Ponemos todos los permanentes en mesa Creo que hemos ganado Le hacemos todo el daño a él Con los dos Creo que es victoria automática En este turno Increíble No sé cuánto año le hemos hecho de golpe Pero 20 o 30 O 40 No sé Muchísimo 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 Cada terror de las cimas Madre mía Madre mía Que final de vídeo Espectacular Por fin nos salió la jugada Y han faltado todavía daños por hacerse Cada terror de las cimas Dispara Las otras 4 Es que no se han salido 5 criaturas Las otras 4 criaturas Que han entrado en el juego Se disparaban con cada uno De los terrores de las cimas O sea Es decir Una locura Buah No me puedo quejar El vídeo El vídeo perfecto El mazo perfecto Y la jugada perfecta Mazo que yo creo que A ver Se puede llegar a mítico con él Si insistes Y eso Pero creo que está un punto Por debajo De los mejores mazos del formato Creo que los mejores mazos del formato Ahora mismo Ya lo he dicho alguna vez Están entre la mono verde La verde blanca de Jorion Que la voy a traer los próximos días También aquí al canal Y ese tipo de mazos Más bien los de Jorion Las Azorius Blink Azorius de control con Jorion 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 Y las mono verdes De comida O los mazos de comida En general Y luego Ya sabéis que otro de mis favoritos Es la mono negra De encantamientos Que también me gusta muchísimo Bueno no sé Pues una pasada de partidas Sobre todo de esta última Que ha salido redondo Justo lo que os decía Todo el rato Que iba a salir O que podía salir Bueno pues Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!